TEMBLANDO 12승 TEMBLANDO El pegue es un longa, es un quick. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí se rompió todo! ¡Wow! ¡Rinky B! ¡Rinky B! ¡Tá fuerte! ¡Ve, esto, tío! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Va arriba, güey! A ver, aquí está la clara. ¡Vamos a ver, aquí está la clara y deja! ¿Vamos a ver?! ¡Oh, no, 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 né?! ¡Vamos a ver el chino! Guay, ¿lecesa ver sias silencio? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahhh, vas a ver! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!